Los mercados callejeros de Kabul se han convertido en fiel reflejo de la crisis en Afganistán. Aquí se acumulan todo tipo de enseres, desde electrodomésticos hasta alfombras, pertenencias de afganos que las venden muy por debajo de su valor, desesperados por escapar del país o simplemente para poder comer. Los tenderos que compran y venden productos de segunda mano afirman no haber estado nunca tan ocupados. Comercian por desesperación. Por ejemplo, cuando deben el alquiler y no tienen dinero, venden los muebles del hogar para pagar la renta o comprar comida y otras necesidades. Desde la llegada al poder de los talibanes a mediados de agosto, las oportunidades de trabajo escasean y el dinero en efectivo también, por la prohibición de retirar más de 236 dólares a la semana de las cuentas bancarias. El país se enfrenta también una sequía, escasez de comida y una enorme presión sobre su sistema sanitario, provocada por un rebrote del COVID-19 antes de la toma de control de los talibanes, sumado a que los países occidentales decidieron restringir los programas de ayuda. Al principio la gente trataba de escapar por problemas de seguridad. Tenían miedo de morir o resultar heridos. Les sugerimos que evitaran tratar de escapar por las fronteras cerradas porque si no lo lograban, podrían quedarse atascados sin poder hacer nada. Si vendieran todas sus posesiones, podrían quedarse con solo una casa vacía. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió la semana pasada que si no hay una reacción rápida, el porcentaje de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza podría subir del 72 al 97% a mediados del año próximo. Gracias por ver el video.